Música Detente ahí Es una amenaza de demanda colectiva No, no lo es, es igualar Has visto al equipo, necesitan de la caridad Debo hacerlo para probar a Sara Que Flaubert sí funciona Y voy a hacerlo justo frente a Wilson Croft Puedo conseguirte el dinero si eso es lo que quieres Pero haremos un trato Dame una semana Una semana sin intoxicarte Si te están buscando ¿Quién te buscará aquí? Nadie me conoce Y cuando así sea Me voy a levantar Y te voy a arrastrar ¡Hasta te tumba! Algo se me ocurrirá Aún no sé qué será Lamentarás haber vivido Para verlo Tal vez quieras cantar Cantaré contigo Cantemos sobre salvar a los asombrosos chinos Quien no irá a ningún lugar Eres tú ¿Crees que te consideran un héroe? ¿Un hombre de virtud? Tal vez los engañes Pero yo sé quién eres Tú sabes quién eres Pero sabes qué No soy una persona vengativa No me gusta que uno pierda Si todos podemos ganar Entonces Te voy a ayudar A ser elegido en el cuarto Conservas tu casa Yo conservo el quinto Dejamos la torre en el pasado Y todos felices ¿Qué dices? Tranquilo Puedes pensarlo Sé que vas a hacer lo correcto Siempre da gusto tener amigos En la capital Sé que aparte de ustedes Hay otra maldita patrulla Rondando por aquí ¡Suéltenla! ¡Suéltenla! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra! Todos estén alertas Para cualquier situación ¿Les digo qué va a pasar ahora? Lo voy a domar Como si fuera un caballo salvaje Ya van a ver Y la casa derribaré ¡Hijo de puta! ¡Dime dónde están! ¡Dime dónde están! ¡Dime dónde están! ¡Dime dónde están!